Hola amigos de ListicZ, bueno muy bien, para el día de hoy tenemos un nuevo tutorial, este tutorial no lo he subido en todos los masajes y todos los videos que tenía, pero entonces para el día de hoy vamos a hacer crioterapia, la crioterapia es bastante importante porque es la que nos ayuda a parte de fortalecimiento del tono muscular, siempre les había puesto masajes reductores, los masajes relajantes, los masajes de drenaje linfático, pero el día de hoy lo vamos a hacer con la crioterapia, una de las formas para ir tonificando y fortaleciendo un poco, pues es esta técnica, sabemos que se utiliza la faja para pegar y adherir la piel, sabemos que se utiliza el entrenamiento para ayudar al desgaste calórico, a la quemada calórica, sabemos que se hacen las corrientes rusas que ayudan también a ir apretando los músculos, pero también se utiliza la crioterapia para hacer la parte del fortalecimiento y para ir pegando la piel y tonificando. Entonces vamos a aplicar la loción fría, debemos de tener el usuario limpio, debemos de hacerle una higienización antes de iniciar el proceso, ok? Bien, entonces la loción fría corporal son ingredientes y extractos que le confieren propiedades reafirmantes a la piel, le brindan elasticidad, la acondiciona, la aumenta, tonifica y suaviza. Debemos de tener un poco de precaución también, cuando vamos a aplicar este producto, que no le vaya a caer en los ojos a nuestra usuaria. Solo para el uso externo, evite el contacto directo con los ojos, manténgase fuera del alcance de los niños, hipersensibilidad a cualquiera de sus principios activos, en caso de irritación, suspéndalo o consulte a su médico, bien? Entonces aplicamos la loción fría y también vamos a aplicar el gel, bien? Bien, este gel es muy bueno, espectacular, es un gel reafirmante, cualquier gel que ustedes puedan conseguir. Este gel es un coayudante en los procesos tonificantes y reafirmantes de la piel, hace parte de los tratamientos corporales para moldear la silueta. Bien, entonces lo aplicamos bien por toda la zona, por todo el abdomen, también igual lo vamos a aplicar por la parte de adelante, por la parte de atrás. Vamos a reafirmar la piel, vamos a brindar buena elasticidad, acondicionando la piel, tonificando, suavizándola. Entonces, también después de que apliquemos la loción, lo dejamos aproximadamente 5 minutos, cuando apliquemos el gel, también lo dejamos aproximadamente otros 5 o 7 minutos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Holistic6, y a mi Instagram, también los invito. Bien, vamos a tomar un rodillo, este rodillo, el viene ya pues listo para tenerlo en congelador y para que esté muy frío. Es como los rodillos con los que aplicamos los masajes, pero con la diferencia que este es un rodillo frío. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con la crioterapia? Este frío intenso provoca un fuerte descenso en la temperatura corporal. El organismo trata de compensar este frío produciendo calor, y lo hace generando energía a costa de quemar depósito de grasa localizada. Va acelerando el metabolismo, y este efecto se traduce en la eliminación de cómulos de grasa, causando una pérdida de peso y volumen. Además, la crioterapia actúa sobre los músculos y sobre los tejidos, que se tonifican para producir calor, ejercitándose y evitando la flacidez en la piel. El frío intenso produce también una vasoconstricción, un estreciamiento de los vasos sanguíneos, seguido de una vasodilatación. Al retirar este frío, este efecto consigue activar o mejorar la circulación sanguínea, oxigenando y tonificando la adernis. Normalmente, estas técnicas de crioterapia se aplican con vendadas frías, con masajes con hielo, con geles fríos. También es muy importante cuando ustedes puedan, o tratar de estarse bañando con agua fría. Al bañarse con agua fría, van a ayudar a que mantenga también con un buen tono muscular. Traten de, como les dije ahora, traten de hacer muy buen ejercicio para que mantengan ese desgaste calórico. Con esa parte de la alimentación también, traten de bajar ese azúcar. El azúcar es el que nos hace acumular más tejido adiposo. Bien, entonces debemos de ponerle mucho juicio, debemos de cuidarnos cuando estén en un tratamiento con su masoterapeuta. Díganles siempre que le apliquen crioterapia. O si usted es el que está aplicando el masaje, pues que lo apliquen. Podemos tomar también, si no tienes un kit de crioterapia, tomamos un frasco como este, lo llenamos de agua y lo mantenemos en el congelador. Sí, debemos de tener mucha atención con este frasco, que tenga la parte por donde se hace el masaje, que sea lisa, que no vaya a lastimar a nuestro usuario. Porque a veces hay vasos que tienen unos filos y que con esos filos podemos lastimar a nuestro usuario. ¿Sí? Entonces, si van a hacer esta técnica con un frasco de estos, está muy bien hecho. Lo puedes hacer en la casa sin necesidad de gastar dinero. Llenándolo de agua y poniéndolo en el congelador y teniendo muy en cuenta el borde, que sea liso, para no lastimar a nuestro usuario o para no lastimarnos nosotros mismos. Recuerden que hacemos esta técnica en la parte de arriba, en los laterales, trabajando todo el abdomen, trabajando toda la cintura. Lo trabajamos en posición supino, que es como está en nuestra usuaria en este momento. Pero también lo trabajamos en posición parono, que sería con nuestra usuaria acostada boca abajo. Para las personas que les gustan las aguas termales, es muy bueno hacer ese choque térmico en las aguas termales. Entonces, hacernos en el agua caliente, ¿sí? Pero también hacer el choque. Entonces, nos hacemos en el agua caliente y nos pasamos también al agua fría, para que haya ese choque y tengamos esa quema de grasa. Mire cómo podemos trabajar en diferentes perfiles. Trabajamos de lado, estamos trabajando en la parte de arriba para ir moldeando la cintura. Y el masaje, pues es un poco incómodo por lo frío, pero a la vez también es un masaje agradable. Con esta terapia que estamos haciendo, no la trabajamos con aceite, sino que la trabajamos con el gel frío, ¿sí? Aplicamos la lesión como hicimos ahorita. Aplicamos el gel frío y vamos realizando el masaje. Como pueden ver, el gel se va secando, se va secando un poco. El gel se va secando un poco. Pero entonces, por eso nosotros tenemos que, si vemos que se está secando mucho, entonces tenemos que aplicarle más gel, ¿sí? También ponemos a nuestra usuaria en posición parono. Posición parono es así como la tenemos en este momento. Es boca abajo, trabajamos igual, moldeando la cintura, ¿sí? Estamos trabajando, estamos moldeando la cintura. Estamos haciendo movimientos circulares, movimientos circulares. Miren qué agradable masaje, es muy espectacular, es muy chévere, es muy bonito. Así que, para las personas que de pronto se encuentren en mi ciudad, en Pereira, Colombia, en Dos Quebradas, es Pereira Rizaralda, en Colombia. El teléfono para cualquier información es 311-670-2971. 311-670-2971. Muy bien, después de haber hecho estas maniobras que hicimos de frío, entonces debemos de terminar, aplicar unas vendas, tomamos unas vendas, enrollamos a nuestro usuario en las vendas y le aplicamos loción fría, loción fría encima de las vendas. Y dejamos a nuestro usuario con estas vendas aproximadamente 15 minutos. Si ustedes tienen el kit de crioterapia que vienen unos fajones, entonces ese fajón de crío lo puede apoyar encima de las vendas. Y dejarlo pues igualmente aproximadamente 15 minutos. O sea que estamos hablando que la sesión total quedaría aproximadamente media hora lo que vamos a realizar de este tema. Recuerden siempre, los masajes o las terapias que se hacen no son benditas, no se hace magia con ellas. Recuerden que siempre tienen que llevar una buena alimentación, una buena nutrición, bajar los azúcares, bajar un poco los carbohidratos, hay que hacer actividad física para quemar calorías, el desgaste calórico pues es con la nutrición. Recuerden siempre bajar un poco las harinas, especialmente los fritos, entonces a ponerle pues mucho hueso. Y bueno, espero que les haya servido y se me cuida. Señor bendiga. Siga suscribiendo, sigue compartiendo. Holistic Day. Chao.